y la verdad es que te quedas muy bien. Previamente en Secretos de Villanas. Ahorita hay que escribirles a todas. Y tienen que sacar a la peor villana que llevan. Como bitches. Todo el tiempo. Buenas noches, queriditas. Tengo el alma negra y otras cosas, pero luego te platico. Este tipo de chistes de otra generación, la verdad. Total. Ojalá llegues a la edad que representa. Estabas hablando de tu galán. ¿Qué pasó? Me cuesta trabajo decir que es mujer o que es hombre porque es algo que no tienes en la mente. A ver, no me vuelvas a decir... Yo no sé, yo no entiendo nada. No, si quieren ya no hablo de eso. No, sí, sí. No, no, no. No la dejan hablar. Y bueno, después de una noche intensa, lo que toca es relajarme, mojarme para poder hablar con mi hija Violeta. Hola, princesa. ¿Cómo estás? ¿Te acabas de levantar? Yo también. Y lo primero que hago es marcarte. Mira qué lindo el lugar. Mira, te voy a mostrar. Mira esto, qué belleza. ¿Viste? Me imagino que la estás pasando súper bien, ¿verdad? Ay, mami, sí, I miss you. Sí, la estoy pasando súper bien. Ayer tuvimos una cena súper rica. Ayer se dijeron unas cuantas verdades y estoy segura que algo más va a pasar. Entre la convivencia, los tragos, los egos, esto se está convirtiendo en una telenovela de la vida real y con muchos enredos. Una cena de villana. Buenas noches, queriditas. Divina. Pasen a comer, muertas de hambre. Vámonos. Yo las tengo volteadas, pero para desmontar. Yo creo que aprovecharon el momento de villana para decirse todas las verdades y todo lo que piensa una de la otra. En cualquier momento va a explotar la bomba. En cualquier momento se le zafa a la Catalina una o a varias. Las caretas de las mujeres buena onda, divinas, de las reinas, ya se van cayendo. Están todas con así, con el vestuario de, sí, somos villanas, pero somos amigas. En cualquier momento, aquí se va más tremendo. ¿Eres el caso? No, si yo me río. Yo me río porque yo sé que todas están, a ver cuánto les dura el personaje de la niña buena y de las lindas y las amigas. ¡Villana! ¡Villana! Me encantaría que estuvieras aquí para que vieras todo esto. Yo también te extraño, princesa. Este es el sacrificio de mi carrera, tener que separarme de mis hijos y de Violeta sobre todo porque estás chiquita. Pero nunca me voy a acostumbrar a eso. Cada vez me tengo que separar más, pero no me acostumbro. I love you. Mándale un besito a tu abuela y a Brunito, ¿viste? Te quiero, te amo. Bye. Mamacita. Hola, mi Sabi. Hola, mi amor. ¿Cómo dormiste? Bien, la verdad, bien. ¿Bien? Pero me acosté con un... Con un... ¡Qué guapa! ¡Ay, gracias! A Sabi se le perdió el set de Indiana Jones. Ella pensó que iba a ir. Backstage a conocer el set de Indiana Jones para estar, ¿sabes? Ahí como un poco ad hoc. Yo así estoy. Me desperté con una migraña que no puedo decir de que es que ayer lloraste. Que esa persona sea hombre, mujer o rana, cabrón. Llegue y se me pare enfrente y quiero que ya ese día que me diga soy yo, sea quien sea, como sea. Claro que lloré. Las emociones y... Obvio. Pero ¿cómo no le va a dar migraña a Sabiña con todo lo que ha tomado? Además, ella no tiene 15 años. Esas emociones intensas dan migraña, vómito, diarrea, da todo. Se tiene que cuidar más. Algo siento. Y prefiero decirlo. Yo soy frontal, no tengo este... Lo que se llama filtro. Sí, sí te agradezco. No, no lo tengo. A mí me choca hablar de lo que me preguntó Gaby, lo que no. Es algo que a mí me cuesta. Y algo siento. Porque no me gusta sentir eso y luego quedármelo y no poderlo escupir, ¿sabes? Siento que Aileen me estaba juzgando. Se estuvo riendo de mí, se estuvo... Yo me pregunto quién es ella para juzgarme. Ella también ha tenido cosas con sus hijos que no la quieren ni siquiera presentar como madre. Entonces, yo creo que aquí nadie está para juzgar. Yo creo que todas estábamos para compartir. Desde el show, como que te reías y te secreteabas. Ups. Creo que la primera discusión del día va a ser conmigo. Hola, mami. ¿Cómo estás? Acabo de leer tu mensaje. ¿Cómo sigues de la panza? ¿Cómo vas en cabo? Ayer vino Andrés a la casa, le hice sus macarrones, fuimos a la alberca un rato y yo de mensaje estaba jugando a las sirenitas y me las pegué el cachete en la alberca y ahora traigo un cachito de mi cachete rojo. Pero bueno, ¿tú cómo estás, mami? ¿Cómo vas? Disfruto muchísimo estar con mis hijas, pero también disfruto mi tiempo para mí, para salir, para poder hacer este tipo de viajes. Hoy vamos a ir a los camellos y yo creo que a ella sorqueler pasa, sorqueler o algo. Entonces, increíble, mi amor, dile a tu hermana que la amo, la hace que extraño muchísimo. Buenos días. ¿Qué? O sea, te despiertas como de verdad escena de novela. ¿Por qué? Con la pestaña, así y todo. Ah, Ay, I wake up like this. ¿Entonces dormiste bien? Sí. Descansé, Baruch Hashem, descansé, descansé, estábamos agotadas. Muy cansada. Agotadísima, sí. O sea, me había olvidado que uno con toda la parte emocional, ¿no? Agota mucho. Totalmente. Sabine. Anoche, así, pero es que no entiendo, pero es que no entiendo y me dio risitas y me dio estas cosillas. Dice, a ver, no me vuelvas a decir por mi nombre y entonces ya va. Yo no sé, yo no entiendo nada. No sé si es como burla o no sé si es como... Sabine, no, 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 Sabine para nada. Porque es algo bien fuerte. No, no, espérame, yo creo que estás recibiendo mal el mensaje, para nada. Yo sería incapaz, incapaz de burlarme de ese problema que tú tienes. Siento muchísimo que esté pasando por todo esto, es una realidad. Al principio entiendo que fue una víctima, pero después de tanto tiempo ella está en esto porque quiere, o por dos cosas, por falta de autoestima o por desesperación. Y a lo mejor como esto que te causa a ti se lo causa un 80% de las personas, porque el otro 20 lo ha vivido. En ningún momento, porque creo que recibiste mal el mensaje y te pido una disculpa si lo recibiste así. No, por ahí me dijeron es que las risitas y tal y yo dije, risitas. En ningún momento me reí. Lo que pasa es que sigo sin, a ver, ¿cómo te explico? Sigo sin entender. No entiendo. Es como pueden pasar ocho años y tú no darte cuenta que es un psicópata. No, si me di cuenta. Esa es la parte que no... Pero sería incapaz de burlarme. O sea, jamás en la vida me burlaría de eso. Yo no sé si soy un psicópata. Estar recibiendo un mal mensaje. Porque los psicópatas son los que matan. A ver, yo sé lo que tengo que decir. Yo sé lo que tengo que hacer. Pero yo decido qué hago y qué no hago. Entonces, yo creo que ya basta de meterse en la vida de los demás. Yo estoy grandecita. Si la riego, si no la riego, si hago las cosas mal. Es mi vida. Por favor, vamos a pasarla bien. A eso venimos. ¿Cómo no has podido pasar la página y decir, yo valgo más que eso? El asunto es que claro que me doy cuenta que me usa, que me manipula, que habla con otras, que... De hecho, algo pasó ahí y anoche le escribía. Así de... No, mentira. Yo no le escribí. Él me escribió. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, ¿cómo es posible que se sigan escribiendo? Si ella sabe que es un psicópata, que es un tóxico, lo que me da por pensar es que en el fondo ella está disfrutando esta relación retorcida. Bueno, me terminó diciendo que lo de Gaby no era. Eso ya después lo hablaré con ella. O sea, que lo que Gaby dijo que también la escribía eso no es cierto. Le dije, ¿cómo? ¿También con Gaby? ¿Es en serio? Sabes, es que busca ayuda. Aquí estoy yo. No soy psicóloga, pero tienes una amiga. Son ocho años. Ya. Yo creo que es suficiente. Yo te entendería si tú en algún momento de tu vida hubieras tenido un contacto visual con él, un encuentro, dos encuentros, me enamoré y no me puedo sacar de la cabeza este cabrón. O me coge delicioso, o me acaricia, o como huele. Ya sé. Pero, güey, ocho años por un teléfono que estás enamorándote de un fantasma. Claro, de un fantasma que es un hijo de puta. Yo las observo y digo, guau, 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 guau. La vida es tan compleja y uno es tan atrevido de juzgar al otro. Y a mí me da muchísima ternura, Sabine. Nada más de pensar que está en una relación así, con un fantasma, una relación virtual por tanto tiempo, no sé, yo creo que podría ser hasta de baja autoestima. ¿Cuánta gente puede estar enjuiciando a Sabine por decirle hasta ella misma, ¿cómo se dice? Tonta. ¿No? Que no tienes fuerza, que no te quieres a ti misma. Gente como lo dijo Cintia, no tiene las herramientas. Obviamente, ella no tiene la fuerza porque es fácil decir, salte de ahí, mírate al espejo y mira lo linda que eres, lo que vales. Imagínate de verdad, emocionalmente y psicológicamente lo que puede afectar a Sabine en este caso o a cualquier persona en todo, en relaciones personales con tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, contigo misma y la verdad es que ninguno tenemos derecho a juzgar, o sea, no podemos saber cómo actuaríamos si estuviéramos en los zapatos de Sabine. Es imposible no ponerte en el lugar y decir, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, yo no hubiera caído. O sea, no, a ver, cada mundo es distinto y estar en una situación así, si no te ha tocado vivirlo, no puedes ponerte a comparar, a juzgar, a criticar. Yo quiero tener a alguien que me abrace, a quien me pueda recostar, a quien pueda oler y a quien... Mamacita, quizás este viaje haya sido para eso. Déjame darte un abrazo porque no quiero que pienses que yo me estaba burlando. No sé si fue la situación o los nervios o el alcohol, pero de que se rió, se rió, ¿no? Pero nada, no pasa nada. Pa'lante, vamos pa'lante, venga, lo que sigue. Sí, es de locura para mucha gente, no es que esté loca, es simplemente una incapacidad. Pero yo lo que quiero es comer, desayunar, a la cabeza. Dale, dale, mamacita, me quiero seguir ahí. Te quiero mucho, de verdad. Yo te amo, mami, te conozco. Eres la primera que conocí, ¿sabes? Es verdad. Entonces, no. Ya. Te amo. Yo también, te amo mucho. Bueno, te mando besitos hablamos luego. Comadrita preciosa. Cómo me he reído, hija. ¿Por qué? Pues todo lo que hicimos de villanas, no jodas, joda. Ha resultado toda una sorpresa la Hispanic. Ella sí, la voy a conservar toda mi vida de amiga. Me cae súper bien. Yo muy bien, oye, que Geraldine, diciendo que le da, que nos dijo Geraldine que ojalá lleguéramos a que no sé qué de la edad, que estábamos viejas. Ah, sí. Ah, yo sí, tengo el alma negra y otras cosas, pero luego te platico. Pues no sé, este tipo de chistes de otra generación, la verdad. Total. Ojalá llegues a la edad que representa. Que volteé, le digo, yo quisiera que tú te vieras así a mi edad porque esta cadera se traía más de la edad. A nuestra edad. Gracias por lo que dijiste. Este en unos años va a tener lleno de hoy, o sea, que puede tener la cadera muy ancha. ¿Tú crees? Yo se lo tengo ancha. Pues sí, mamita, pero esas piernas lo justifican todo. Desearía ella llegar como nosotras tan requias a esta edad. Nosotros ya aguantamos una cámara close-up sin filtro. Vamos a ver si ella llega a nuestra edad igual. Ay, por favor. Ay, Dios, dormí como un sapo, qué rico. Ya yo estaba lista desde hace rato, pero no, me ha querido bajar. Sí, me di en punto y ya estaba. ¿Por qué no quieres bajar? Vamos a desayunar. Ay, no sé, tengo un nudo aquí. ¿Por qué? ¿Algo que me haces? ¿Qué tienes? Estoy como atragantada. ¿Por qué? Yo sí, yo sí como que tengo que decir las cosas porque si no me ahogo. Me preocupa Gaby. Yo quiero que ella se sienta bien. No sé, me da ternura, me identifico mucho con ella, me cae muy bien y no quiero verla triste. ¿Qué pasó? Ahorita cuando va, hablo con todas. Gracias, Cintia, por estar aquí porque tú sabes que es difícil en este medio conseguir amigas. Después te digo que tengo algo aquí. Total, te espero allá. Sí, mamita. mucho. Vente a desayunar. ¿Qué hay de desayuno? Buenos días. Chef, buenos días. Aquí tenemos varias cositas. Bueno, ya, bajen. Tengo hambre, me muero de hambre, no aguanto, yo no puedo aguantar tanto. Hola, mamacita, ¿cómo está ella? Sí, ¿cómo dormiste? Como, pero no sabes cuánto, o sea, puse la cabeza en la almohada y me quedé redormida. Gracias. ¿Cafecito? No, no, gracias. ¿No tomas café en la mañana? No, no tomo café nunca. ¿Nunca? Nunca, si de repente se me antoja, pido así, una cosa de leche y le pongo una puntita de café. Me está sudando las cejas. No te cuento. No te cuento. La ceja. Buenos días, cariños. Buenos días, ¿Cómo duermiste, Pajarney? Muy bien. ¿Cómo durmieron? Ay, yo por si dormí cinco horas y media, yo no lo puedo creer. Mi cuerpo tiene que saber que durmió ocho horas. O sea, sí necesito más tiempo para repararme y más si estoy de vacaciones, no me voy a andar durmiendo cinco horas. ¡Holi! 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 Ya estás súper lista. No, yo me levanté a las siete de la mañana. Gracias por preocuparse por mi migraña anoche. La verdad, nadie, nadie me preguntó cómo me sentía yo de mi migraña. Bueno, Cintia sí, Cintia sí se preocupó por mí y me ofreció unas pastillas, pero nadie más. Grillos. Oye, y Gaby, ¿por qué? ¡Buenas, buenas! ¡Heló! ¿Cómo estás? ¿Cómo amanecimos? Bien, mejor. Yo la verdad estoy bastante preocupada por mis tías. A ver, a su edad hay que comer bien, dormir bien, estar saludables y la verdad es que pues sí traen las emociones a flor de piel, además también con tanto alcohol. Pues vamos a ver cómo las vemos hoy. Crudas, seguro. Les cuento una cosa. ayer en la cena ayer en la cena ayer en la cena Sabine pensó que yo me estaba riendo de ella, chica. A mí me pareció muy mala onda que Aileen se estuviera riendo cuando Sabine nos estaba contando pues por lo que está sufriendo tanto desde hace tanto tiempo con esta cuestión del novio virtual. A ver, si nosotros realmente ponemos atención cuando Aileen nos cuenta sus cosas, ¿por qué reírse y por qué no ponerle atención? O sea, sororidad, compañeras. Me vino a buscar a la alberca porque de verdad me dijo que pensaba que yo me estaba riendo y que era una falta de respeto y que lo aclarado y a ella le dije que no era una falta de respeto porque definitivamente no entendía cómo después de ocho años sin ver, sin oler, sin sentir a una persona ya podía seguir clavada con eso, ¿me entiendes? Entonces... Esto de no entiendo, no entiendo, quiero saber qué es lo que no entiendes pero a cambio... Yo también dije que no entendí. no entiendo todo esto. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada, nada, nada. Me da pena que se sienta mal porque yo creo que ninguna con mala intención va a querer hacerla sentir mal. Nosotros lo conversamos en la mañana, Sara y yo, que cada uno de nosotros tenemos maneras distintas de manejar las cosas y uno no sabe la cuestión emocional y el momento en el que estés... Es que sí sorprende. Me pones una bola de cristal y me dicen esta eres tú en este tiempo haciendo esto y yo digo yo meto las manos al fuego que me las quemen ahorita que no soy yo. No sé por qué siento que Sabine hay algo que no nos está contando. Mana. Buenos días. ¿Cómo estás, muñeca? Pero qué elegancia, la de Francia. ¿Tú vas a ir así a montar camello? Sí, claro. Ni siquiera he empezado a comer, siéntate. Yo sí quiero hablar con todas porque me sentí excluida. Como que si no me querían escuchar, como que cada quien daba su punto de vista y cuando yo iba a hablar había como un boycott, ¿no? ¿Cómo dormiste, Gaby? Bien, ¿y ustedes? Bien, pero es que a mi me dijeron que no habías dormido. ¿Sí? O sea, es que te digo que no había dormido. ¿Eh? ¿Quién? Porque yo dormía al lado del cuarto de ella y si no hubiera dormido yo lo hubiera oído y me hubiera salido a fumar. La gente habla, la gente habla. A mí me parece que al final, en el fondo, a Sabine le encantan los enredos y los malos entendidos, ¿no? Digo porque mucho pedo, ¿no? Yo siento que ella está trayendo los papeles esos que hace de Villana en las novelas a la vida real. Estoy segura porque actúa así. Ay, mi amor, me estás tapando la luz, córrete un poquito para allá. ¿O tú qué piensas? Yo quería hablar con ustedes desde aquí porque tengo algo atragantado y a veces podemos pensar cosas que no son y hacemos suposiciones y es mejor aclararlos. Claro. Si yo decía, yo quiero tener una amiga. Ay, tienes... Pero tienes cinco. Y eso ha sido un pedo... ¿Tienes cinco amigas? Gracias. Y eso ha sido un pedo en mi vida que es difícil tener amistades. Y yo creo que esta es una excelente oportunidad de ser amigas. Y para eso es este viaje, claro. De ser amigas. Así es. Pero yo anoche todas se sentaron y yo me quedé sin silla como que a nadie le importó. Gracias, Cintia, porque tú me buscas tú una silla y nos sentamos juntas. ¿Me puede traer una silla de este lado? Que somos las anfitrionas. A ver, anoche querías ser la villana más villana de todas y hoy quieres ser la víctima. A ver, vamos a ponernos de acuerdo, ya no te entiendo. Decide quién eres. Ya. Basta del centro de atención. Para. Yo me sentí como que estaba como sobrando y a veces... Y a veces cuando hablo es como que... Gaby, tenías una silla, eran seis puestos. Tenías una silla con tu lugar. Tenías que acabar de hablar, primero que se exprese y ya luego... Cuando hablo, eso, porque a mí me gusta mucho escucharlas. Parece que a Gaby le encanta escuchar, ¿no? Para luego armar un drama de cualquier tontería que se inventa en la cabeza. ¿Será que estoy haciendo algo malo? ¿Estoy haciendo algo malo con ustedes? ¿He sido... Claro que no. ¿Mala o nada? Cuando me toca hablar o como mis cosas no son importantes, no sé. ¿Cómo no? Yo quería preguntar si mis cosas no... ¿Me sentiste no escuchada? Sí, sí, me sentí no escuchada. A ver, yo creo que lo que Gaby quiere atención, pues vamos a dársela. Cuéntanos, Gaby. ¿Qué es lo que quieres decir? Ajá. Ah. ¿Y luego? Uy. Perdón, yo voy a ser más respetuosa y voy a tratar de escucharlas porque además yo digo, yo ya no quiero hablar de lo que yo estaba hablando, pero como me preguntaste, pues yo hablé. Y cuando yo estaba hablando que empezaron como todo así, como que hice, a ver, a ver, déjenme, porfa, si quieren saber no sé qué y voy a hablar. Pero porque me habías preguntado, pero yo ya no quiero hablar de ese tema. Lo último que tengo que decir que me parece importante... Porque ya hablaste de ese tema. De verdad, Gaby, tú me preguntaste y contesté por qué quieres tener a todo el mundo a sus pies y... No, no, mamacita, venimos a convivir. No, a que tú nada más platiques de lo tuyo. Yo nada más contesté. Aguántate. Yo hablé con la voz y la voz me dijo que no, que él nunca te había llamado. Yo hablé con la voz y la voz me dijo que no, que él nunca te había llamado. Como decía Jack, el destripador, vamos por partes. ¿Cómo voy a mentir en algo que yo sé que fue cierto y sí me escribió, pero yo no caí en esa trampa? ¿Y quién sabe si es él o ella? Es el mismo tipo de pata y navidad. Ella me dijo que lo conocía. También me escribió a mí. ¿Qué? Esto fue hace tres años, y me escribí, me escribí y lo bloqueé. Y que nunca nada y que era como por llamar la atención o que no sé qué. Uno que se murió. Perdón, perdón, pero ¿cómo tú puedes creer a una persona que no ves? Se me hace, es ilógico que le crea a una voz sin cuerpo. Sí, claro, pero yo lo tengo que expresar porque yo lo siento. Está bien, gorda, pero también entiende cómo se ve eso. Perdón, perdón por... Pues sí, pero... Pero lo tengo que preguntar derecho. Preguntar derecho, me parece que no debería ni existir la pregunta. Es ilógico. O sea, hazme una pregunta de alguien que existe, que sea tangible, que dé la cara. Yo te di mi versión de los hechos y yo no tengo ni gano ni pierdo inventando, ni mintiendo. Sí. O sea, yo he sido siempre una mujer muy transparente. Yo también. Y Sergavia España ha sido en mi vida una estirma porque se me están buscando la manera de mancharlo, ser una figura pública y yo siento que ustedes también lo han vivido. Sí, yo lo vivo. Sí, todos. Me encantaría encararlo, encararla y decir, ¿qué le dijiste a Sabine? ¿Tienes la voluntad y los ovarios o los... de dar la cara? A Gaby hay que ponerla en su lugar, siempre quiere ser la protagonista de todo, siempre quiere ser el centro de atención. A ver, la usurpadora ya pasó y pasó cantidad de años. ¿Quieres usurpar mi historia también? Yo sí quiero que tú te pongas en el lado de nosotras afuera. Sí. Y es como si te dieran celos de una voz. No, pero yo no estoy celosa. Es que de verdad yo no entiendo. Yo sé que yo tengo muchas cosas y estoy bien loca, pero es neta, Sabine Musier con esta bronca. No, no. Mi cosa no fue de asiento celoso. No, nunca puede sentir celoso. Me dijo, de verdad, también le hablaste a Gaby, o sea, no, porque yo en el transcurso me fui enterando de que hablaba con distintas personas. Entonces, era eso, pero tú me dices que no y yo te creo y te creo al mil por ciento. Y que pueda servir. Claro. Cuando tú tienes una almohada de plumas y estás, ya sabes, jugando, se rompe, recolectalas. Nunca se van a recolectar. Entonces, por ejemplo, la Torana del judaísmo habla mucho de que qué daño tan duro es la shonara. La shonara es mala lengua. Sara aprovecha lo más mínimo para meter y dar clases de escuela y entonces la religión y entonces el abushabá. No le entiendo, no le entiendo. De verdad, que me traduzca, por favor, que me traduzca a todas las demás porque tampoco entiende nada. No estamos en la escuela, ya aprendimos lo que teníamos que aprender, cada quien decidió. Está prohibidísimo la mala lengua, tanto como hablar de algo ella bien o hablar algo mal. Míralo esto. Tú, él dijo que él dijo que esto, el teléfono es compuesto. Exacto. Por eso se lo digo a ella para no ir. Pero por eso es una de las cosas más difíciles del ser humano corregir porque es la tendencia de nosotros, ¿me entiendes? Y sobre todo la mujer, fíjate. La palabra, la palabra de la mujer es tan poderosa. Qué flojera. ¿Le vas a creer a alguien que no ves o vas a creer a una persona que está aquí que te ha demostrado que es el chato? Y ha sido hermosa conmigo y ha sido un ser humano maravilloso. Correcto. Ha sido Gaby. No quiero decir la salud tuya. Quizás lo que quiere Sabine es demostrarle a Gaby que no hay nada que demostrar. O sea, yo creo en lo tangible. Es que ese es mi problema. En lo que existe realmente. Entonces creo y creo y creo y creo y por eso estoy aquí. Entonces, me lo vuelve a decir y vuelvo a creer pero también le creo a ella. ¿Ahora poco siguen hablando de lo mismo? Tú estás aquí presente y yo lo único que has hecho es darme amor y es darme todo. La palabra de una compañera. y como hablaste tú ayer ese apoyo, cómo la abrazaste, cómo dijiste. Claro, porque la amo. La defendí. La defendí. Es que las mujeres deberíamos de tenernos confianza entre nosotras, apoyarnos y no hacerla de jamón por una voz que no es precisamente Plácido Domingo, ¿verdad? Acá yo puse a mí no me importa con quién haya salido o no. Eso no tiene nada que ver conmigo ni contigo y no acepto que le tires tierra por no aceptar tus cosas. Buenas noches. Esa fue mi respuesta. Pero yo no le voy a dar importancia a eso porque eso para mí no existe. Yo quisiera aquí... Existe eres tú y hemos trabajado juntas. La verdad que no sé por qué Sabini se empeña en enfrentarme a alguien que no existe. Yo no voy a pelear con el aire. Ay, por favor. Es algo emisorio. Y yo quisiera con esto no volver a tocar ese tema por favor. ¡Bravo! ¡No! Lo haces como si yo lo hiciera porque yo quiero. ¡Bravo! Ay, por fin, por fin ya salió Sabine. Este, la del novio invisible. Espero que ya pare con el tema. Perdóname, mami, pero ese bravo es como si yo quisiera estar llamando la atención con eso. No. No, lo dicen porque no está frustrando. Porque yo siento que esta cosa no quiero que maneje tu vida, tu mente, tu emoción. Y yo lo estoy diciendo. Porque tú eres un amor extraordinario y todas aquí merecemos. Somos seres extraordinarios, hombres extraordinarios. Eso no existe. Y yo me voy a encargar de buscarlos. ¿What? No, 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 gracias. O sea, primero Kailin se consigue el propio y ya después pues le hace de hermana de la caridad de las demás, ¿no? Yo me voy a encargar en este viaje de hacer casting para buscar hombres menos a Sara y menos a ti. ¿No? No, yo no necesito que me busquen a nadie. No, por eso, por eso. No te voy a buscar. Escucha, no te voy a buscar a ti porque me dijiste que tenías pareja. No es por eso. No. Entonces, ¿no tienes pareja? No. ¿Quién tiene de aquí pareja, señoras? Bueno, tú sí. Yo no. Yo sí. ¿Geraldine tiene pareja o no tiene pareja? Primero nos dice que sí y luego nos dice que no. O es una mentirosa o a lo mejor no es nada serio. O quizás lo está escondiendo porque no quiere que se lo quiten como ya le pasó. Un regalito hermoso que les traje que les traje de Israel. Del mar muerto. Del mar muerto. Es tuyo. Qué lindo dar algo de la tierra de Israel, que son estas cremas del mar muerto, de estos minerales y de todo esto. Me pareció un bonito detalle de mi parte para todas. Dije yo, ¿qué les llevo de Israel? Dios mío. Y dije, bueno, mujeres que se embellezcan mucho por fuera y por dentro. ¿Por qué? Qué bella. Porque hay un libro de Teilín, es un libro de los salmos. Este mundo necesita conexión espiritual también y las mujeres. Este mundo es de las mujeres. El poder femenino está en todo lo que da. Ay, guau, con el regalo que nos dio Sara. Me encantan todas estas cremas y del mal muerto y de sales y todo. Yo la verdad es que ya las voy a empezar a usar, pero a la que les surge es a mis tías. Definitivamente eso de tratar de evitar el envejecimiento es primordial ya para ellas. Oigan, bueno, yo me voy a cambiar rapidísimo. Gracias, mochita. Me voy a poner un bechito. todas vamos a los camellos, luego shopping, ¿quién va a shopping? Dijimos tú. Yo quiero camellos. Camellos todas. Yo también me voy a cambiar. Me voy a poner un pantalón porque así los camellos no creo que sea muy cómodo. a mí la verdad Sabine me cae muy bien y ya todas las demás la están cuestionando y juzgando. Yo la verdad prefiero enfocarme en ella y en saber cómo se siente ya sin estarla cuestionando todo lo que ha pasado. Pues ya bastante tiene con lo que le ha pasado, ¿no? ¿Qué haces? Yo aquí relajándome, meditando. Todavía no meditaba, pero ya me voy a poner así como... ¿Te dejo solita un ratito? No, 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 no. No sé meditar, pero lo intento. De verdad lo intento porque entre Aileen juzgándome, Gaby siendo el centro de atención. Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por favor, paz. Mis chakras están desalineados. Que alguien me ayude. Ya. De esas más relajadas ¿Ya? Ya. Como que sentí que sentías que todo el mundo estaba como... Ay, chakras, ¿qué hiciste? Ay, qué rico. Un cerechito. Qué delicia. ¿Para mí? Por favor, para los dos, traigo ahorita un... Oye, yo te quiero decir que yo claramente ayer, o sea, por supuesto que tú no estabas hablando del tema, creo que desde, bueno, desde que hablamos del tema en la reunión y eso fue un tema pues como súper doloroso para ti, ¿sabes? O sea, a nadie le gusta estar hablando de eso. Me choca porque yo sé lo que la gente piensa y yo quedo mal, nadie más. Yo contesté porque Gaby me preguntó y ahora no la dejé hablar. Bueno, no entiendo, no entiendo. Cucú. O sea, yo sé que tengo problemas de memoria pero sí me preguntó y la verdad es que después cuando me dijeron que yo, que por qué hablaba de eso y que no sé qué, yo la verdad dije, ¿cómo? Ella me preguntó. Estabas hablando de tu galán, ¿qué pasó? Estoy confundida, estoy mal, Gaby me tiene muy confundida. Primero, es la que me apoya, la que me escucha, la que me ama y la que todo y de repente es la que mi galán le habla y tal, pero no sabemos si es cierto. Yo ahorita no quería que Gaby se sintiera mal ni que Gaby nada, o sea, no, no era mi intención, no era, no era mi intención, de verdad que no. Bueno, acuérdate que somos mujeres complicadas en general todas, que estamos acostumbradas a hacer el centro de atención, mujeres que tenemos egos complicados también, que tenemos, o sea, entonces es lo que decía el otro día, dicen que mujeres juntas ni difuntas. Esto se está poniendo peligroso, está llegando a niveles que pueden terminar en un deschongue total entre villanas. No, de verdad que yo creo que esto puede terminar muy mal. Yo no sé qué me pasa que esto de los hombres y yo no se nos dan. No tengo suerte. ¿Qué tal, Aileen? ¿Eh? ¿Qué tal, Aileen? ¿Qué? ¿No quieres que te consiga uno entonces? Te tengo un chisme. Quiero reírme con alguien y no está chido que lo haga aquí. Mándame un beso. Te quiero. Adiós, cucaracha panteonera. ¿Placa? Eh, pásale. ¿Dónde estás? ¿Ya estás? Yo ya. Vámonos, vámonos a comer. Espérate. Cuando Cintia y yo chismeamos no hay para cuándo acabar. Yo estoy segura que ella es igual que yo con esto que pasó entre Sabine y Gaby porque esto de verdad que está, mira, de locos. a mí me da cosa ir al camello porque no vamos a ver eso. Oye, ven, ven, ven. Soy una víbora, maldita. ¿Por qué eres una víbora, güey? Es que yo no puedo creer que se le armen de pedo a las Pani por una, por una, el señor invisible. No, 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 yo estoy en shock, güey, yo estoy en shock. La verdad que se pasó, Sabine, ¿Tú sabes lo que es armar una escena de celos con un invisible? La mujer del invisible y eso lo pensamos todas, ¿Eh? Ay, mi vida, pero estamos grabando, mi amor. Yo me vi muy mal porque sí fue así, tú estás consciente de lo que estás haciendo. No, sí no. Le estás armando un pedo a la señora por un güey que nunca en tu vida ni la cara le conoces. ¿Cómo le vas a creer a una persona que no le conoces la cara y no le vas a creer a una que está frente a ti? Yo no creo que Gaby tenga esa necesidad, no, 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 no. No te rías. Eres una mala persona pincha y linda. Yo no me estoy riendo. Sí, ¿qué estás riendo? No, qué mala onda. A ver, a ver, no nos estamos burlando, bueno, sí nos estamos burlando, no, no nos estamos burlando, lo que estamos haciendo es compartiendo sonrisas. Oye, la que tengo otra vez sabe es a Geraldine, güey. ¿A qué? Geraldine, ¿viste lo del desayuno? Ella, ella todo es como negación, que yo lo único que dije, ¿y qué pasaría si los voy a traer hombres, si conseguimos hombres para divertirnos a la soltera? A Sara y Geraldine, yo no había terminado la frase y dice, no, yo no necesito que me consigas nada. Yo. Por eso. Geraldine tiene galán. Pero yo solo, ¿eh? Geraldine tiene galán. Yo lo sé, y además yo estaba tratando de ser como un poco amable. hay que hacer que, oye, hay que hacer que cuente cosas a Geraldine, porque esa se está tapando con nosotras con unas bárbaras atrevidas. No, no, mira. Ella tiene algo conmigo. La cara, la cara, la cara, la cara, la cara. Yo no necesito que me consiga nada, ni buscar. No. Ellos me encuentran. Pero yo sería incapaz de ir a un bar a buscar ligar. No, no puedo, en mí no está. No me gusta, no me gusta, no me gusta ligar, me da pena ligar, me quedo tartamuda. No puedo, no me gusta. y ahora que soy famosa menos, encima me conocen. No. O sea, yo, por ejemplo, yo creo que es importante para mí, alguien, alguien que ya tenga, obviamente de entrada, que sea divorciado, viudo, o que traiga el acta de divorcio en la mano. Sí, no, no sabe. O sea, bueno, que ya haya tenido hijos, a eso me refiero, porque yo tengo hijas. Pero entonces, para yo tener un compañero que también haya vivido eso ya. Exacto. El hombre que me gustaría a mi lado tiene que ser una persona a la que admire, una persona que esté presente, que sí exista, que me haga reír. Y quien me admire, quien me admire a mí también, yo también necesito sentir esta parte, no, no sé, que esté guapo, no me gustan los peones, me gusta ver bonito. Ninguna de nosotras seis necesitamos a alguien para que nos mantenga, para tener más hijos, o como para, o sea. Bueno, hablemos por nosotras dos, yo las demás no sé. Ay, ¿cómo? No, o sea, bueno, bueno, cada quien se ha visto, o sea, admírenme. A ver, cuéntame. No, yo no sé nada, no, no sé nada. Como que trae algo que no se relaja, güey. Ay, yo cada que volteo no se está viendo, güey, yo volteo y siempre está así. Ven, ven. Ay, yo que Geraldine hubiera estudiado para detective privado, flaco, porque no sale de los lugares más inverosímiles y resulta que ya se quemó toda la plática. Adeladre. ¿se puede? Adeladre, vente, ¿Qué pasó? Qué raro tú armando algo. Es que estamos diciendo. Escúchame. ¿Qué pasó? ¿Qué? cómo, cómo es el arma de pedo de mi comadre por el hombre invisible? Sí, güey. Uno a veces por querer ayudar te caen las cubetas de agua fría encima y eres la mala. No, en este caso no es así. Tenemos que seguir ayudando a Sabine porque es una relación enfermiza y que no es saludable. ¿Qué? ¿Qué? Espérate, déjame sentarme acá. Espérate que Geraldine está pendiente de todo. Ay, espérate, porque siento la cabeza como un niño recién salido de placenta. No sé si es cierto que estaba detrás de los árboles. Sí, pero cada vez que yo hablo... Yo cada que me la topo estar viendo, Hace rato estaba yo acá platicando no sé con quién y te lo juro estaba sentada en el camastro así. Geraldine es la gatica María Ramos que avienta la piedra y esconde la mano. Es la única que no quiere hablar nada de su vida. Ella es como una pared, no se abre, no sé. Yo siento que cuando las cosas son así, no sé, pero hay mucho que ocultar. Es como doña perfecta. Yo estaba diciendo, ay, sí, vamos a invitar a hombres y le digo yo a Sara, a Sara no, y a Geraldine no porque no terminé la frase y dice, yo no necesito que me busquen hombres. Le digo, claro, estoy diciendo que a ti no porque tienes novio, güey. Ajá. No, 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 yo no necesito... No, dijo, yo no tengo novio. Sí, ma. Y me le quedo viendo así como... Y si esa huella... ¿Por qué a mí me contó toda la historia? ¿De qué? Sí tiene novio. Geraldine, manita, no es mi pedo, pero qué onda con tu novio. ¿Tienes o no tienes? Porque primero dijiste que sí, después que no. Es toda vida privada. Pero espero, por favor, que no sea como Elisabine. Como que no está como adaptada al grupo. ¿Tú crees? Sí. No, yo creo no, lo siento. Pero es que aquí somos una buena de inadaptadas, ¿quién se va a adaptar a qué? Yo estoy harta de la voz. Yo sí estoy harta de la voz. Es la voz del ciclo, No me cae el 20, ¿cuál voz? O sea, no me pongas a pelear con algo que para mí no existe, es una voz. Que no sé si es hombre o es mujer, o no sé, no se sabe. O sea, algo que no conocemos físicamente. Yo pensé que había tocado a alguien. Yo le hablé bien. Pensé que era Geraldine porque ella se la vive todo el tiempo así como vigilándonos, escuchando, escondida. Nos admira mucho. Pásame mi sombrero. Vamos a buscar a los demás que nos están esperando seguramente, ¿no? Sí. Vamos. 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 ¿Hay camello o no hay camello? Sí, sí hay. Qué bueno. Qué bueno. Oye, Gaby, ¿tú te vas a montar así? Estás muy elegante. Ay, yo me quito los zapatos. Me gusta montarme en el camello descalza. Sí, viene muy elegante para montarse un camello. Camellos y tacones como que no me pegan uno más uno. No me está dando dos, Gaby. ¿Qué es esto? Pero bueno, tú siempre, fashion total, como dices tú. Total. ¿Y dónde están Sabina y Geraldine? Acá vengo, acá vengo. Ah, ya vamos. Vámonos. Vuelve, vuelve. Vamos, Gera. Ay, qué bueno que sigamos a ella. Una foto, una foto. Una foto, una foto. Pero qué elegante es ustedes. Pero así no me va a dar nada. Júntense todas. A ver, dale, dale, dale. A ver, una, vengan. Todo el mundo, pégase. ¿Ahí están? Ahí, una, dos. Vamos a ver qué pasa en los camellos, porque yo no sé si las tías aguantan esta aventura tan extrema. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidas a la aventura, ¿cómo están? Bien, bien, total. Eso es la actitud. Eso, eso, eso. Venga. Ay, ojalá que nos las pasemos muy bien y que todo salga bien, porque la verdad que cada vez que nos reunimos esto termina siendo una terapia grupal y siempre hay una que termina llorando y recordando cuán miserable es su vida. Bienvenidas a Rancho Tierra Sagrada. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Isaac, chicos. Hola, Isaac. Espero que este tiempo sea de su absoluto agrado. Entonces, si quieren seguirme, vámonos de este lado. Seguimos. Es nuestro primer paseo. Vamos a estar en el camello. Está increíble. No sé con quién me va a tocar porque somos seis. La verdad, me gustaría sola, pero pues no se va a poder. Pero con quien sea, está bien. Está perfecto. Vámonos hacia la aventura. Exacto. Y seguimos hasta el fin del mundo. Ay, eso me encanta. Yo quiero llegar hasta el mar. Ok, chicas, pues vámonos a la primera parte del tour que va a ser nuestra monta con el camello. Así que síganme de este lado e iremos a la primera caravana y plataforma para poder subirnos a estos animalitos. Ay, casi me caigo. Casi me pierden. Pero claro, con esta vibra villanesca, pues cómo no, hasta los camellos la sintieron. Pregunta importante. ¿Alguien ya ha montado a camello? Yo, hace mil años atrás. ¿En qué parte del mundo? En Jerusalén. Ay, mera tierra sagrada. Sí. Bien. Pregunta importante, ¿lo hizo con silla o sin silla de montar? Sí, sí, ya. Perfecto. Los camellos aquí en este lugar los vamos a montar con una silla de montar, por lo cual es muchísimo más cómodo. Y segundo, no los vamos a montar desde el suelo. A ver, yo te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez se habían subido tantas tías a los camellos? Sí, porque aquí estamos en el club de las tías. Yo no soy miembra honorífica ni honoraria, pero pues aquí estoy, ¿no? Es cierto. A ver, y una pregunta. ¿A estos camellos los han montado divas? Eh, sí. Ah, muy bien. Sí, sí, los han montado algunas divas. ¿Villanas? ¿Villanas no? Esta va a ser la primera vez que lo van a montar villanas. ¡Villanas al camello! Cuídate de nosotras. Qué miedo, qué espanto. Cuídate. He escuchado muchos comentarios acerca, dicen, no, que ustedes son terribles, que son... Pero no se preocupen, ya estamos entrenados. Hombre, las malas más buenas. Ay, me encanta que piensen que somos terribles. Sí, de verdad. Me facilo. Y claro que no. Ay, por favor. Ay, como dice Gaby. Las villanas somos divinas. Lo que pasa es que hay mucha gente envidiosa. Las protagonistas, por ejemplo. El camello lo vamos a montar con silla de montar en las jorobas, así que la posición de nuestras piernas estará así por un lapso de 25 minutos. Y el movimiento no será galopando como en un camello. Es más o menos así. Ah. Ahora que veo ese movimiento, yo creo que sí había montado camello. Lo que pasa es que no me acordaba. Ay, claro que sí. Y qué rico, ¿eh? Vamos a montar sin bolsas y sin sombreros porque vamos a ponernos un casco. Nuestros cascos van a venir cubiertos con un turbante que es de manera opcional. El casco es para prevenir caídas y el turbante ¿de qué va a funcionar? Para luz. Absolutamente de nada. Para el luz. Exactamente. Se van a ver tan sexys como... La peor imagen que se está registrando en mi mente. Y ahora ponemos nuestro turbante. Pero pareces un hongo. No, no, no. Voy a ser un poquito más grande. Parezco un hongo, baby. Qué villana, ¿eh? Sí es villana, ya vi. Parece... Ay, no. Hongos, hormiguitas atómicas, no. Descalificadas todas. Fatales. Ay, no, no, no. Igual que tú, igual que yo, igual que yo. ¿Por qué yo? Dice que yo me veo cómica y usted es que... A ver, a ver, a ver, a ver. Que todas nos vemos igual de mal con este casco y este turbante, ¿eh? Yo no soy la que peor se ve. Les tengo una mala noticia, chicas. Sí, pírate, mujer. No voy. ¿Por qué? No, porque yo no estoy de acuerdo con usar animales. Qué bueno que lo mencioné. Muy ecológica. Qué bueno que lo mencioné. Por otro lado, no quiero tomar sol, yo me mancho. Por eso también. Yo a mis compañeras las espero aquí con muchos hielitos, una chelita. ¿En serio, Flaco? Que no se me vea la pancita, ¿eh? Pues, ¿qué te puedo decir? Cintia decidió no montar camello. Pero ella es así. Aunque me parece un poco rompegrupos la actitud o no. ¿Verdad, Vi? ¿Qué le costaba subirse un camello más si se ha subido a tantos? Yo me encargo de tener aquí sus... ¿Por qué? Porque, primero que nada, nuestros camellos que tenemos en esta área han sido rescatados. Todos tienen una historia en particular que contar. Así que, si a mis camellos que rescaté, ellos tienen que caminar aproximadamente 18 o 20 kilómetros por día, los tuvieran cerrados aquí en este lugar, al contrario, les voy a provocar agotamiento. Y esto hace que mis animales se sientan totalmente activos, tienen un muy buen temperamento y una muy buena actividad física. Y les vamos a hablar con cariño al oído. Y de hecho, estoy casi seguro que dentro de los camellos que nos van a montar, creo que viene mi hijo, viene Josef. ¿Cómo? ¿Tienes un hijo camello? ¿Camello? Bueno, pues no estará dentro de los pretendientes de mi hija. Yo los quiero acariciar, pero yo en buena onda sí, no, no. ¿Listas para montar? Sí. Adelante. Sí, ya listas. Siempre estamos listas. Eso. Eso. En el próximo capítulo de Secretos de Villanas... Sara. ¿Qué cama? Parece fuerte. Se está saboreando tus pompas. No, no, no. Callate, Sabine. Mira, vele como se le hace agua a la boca. Dice, todo eso regolente me lo voy a comer yo. Vamos a cubrir nariz y boca, por favor, como si fueran unas bandidas. ¡Sáquenmele aquí! Coño, basta. Ya, quiero cambiar de crew. ¿Por qué huyes, cobarde? Ya, háblame. Yo quiero saber si tu forma de hacer el amor con Joshua cambió a partir de que te convertiste. Qué pregunta. Ya a las nueve de la noche que él llegaba, no llegó y llamaron por teléfono. Y mi mamá atendió y me dijo, me vio, no me lo quería decir, yo dije, murió. ¡Ah! ¡Mmm! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.